Una llamada descontrola mi mente Más en el remitente me susurra tu voz Y si no soy yo mañana, algún día de repente Si nos vemos de frente, se nos pierde el reloj Y tú ya me conoces, Santi Y yo soy Jordani K.O.P. J. Davis Tú me dices cuando tienes casa sola Tú me puedes llamar a cualquier hora Y me aloca la mente cuando me hablas Sé diferente y me dan ganas Yo junto a ti, tú junto a mí Sea hoy o mañana Cualquier día de la semana Me llamas y yo voy Para ti siempre estoy Sea hoy o mañana Cualquier día de la semana Me llamas y yo voy Para ti siempre estoy Si no es tu baby en el juego Ya lo sabemos Que tú me llamas y yo llego Desde luego dejemos al lado el ego Y enciende el fuego Que los secretos de los dos los conocemos Un 24-7 más Tú lo sabes ya No lo dudes en llamarme que yo voy a estar Estaré esperando para que llegue la hora Para volver a verte y poder retomar tu aroma Sea hoy o mañana Cualquier día de la semana Me llamas y yo voy Me llamas y yo voy Para ti siempre estoy Ay, mami, ¿cómo ves? Dime si esta vez No es casualidad que tú me llames como ayer Y dime también Que hoy me quieres ver Y sentir de nuevo mi labio sobre tu piel Estamos conscientes, mami, que los dos queremos Y si estás de acuerdo Entonces llámame y nos vemos Dime si podemos Que solo de menos Deja el orgullo a un lado Llámame y lo resolvemos Sé que también me extrañas Y que no aguantas la situación Oye, me llamarás Hoy o mañana Yo lo sé por intuición Y me aloca la mente Cuando me hablas Sé diferente Y me dan ganas Yo junto a ti Tú junto a mí Solo vas a una llamada Para que esté contigo Decirte cositas al oído Voy a ser amantes Y si todo tranquilo Mañana volvemos a ser solamente a mí Solo siéntelo Vívelo Disfrútalo Fue quien soy yo Cuando me necesites Su texto estará Para lo que tú quieras No lo dudes Ay, voy a ser Sea hoy O mañana Cualquier día de la semana Me llamas Y yo voy Para ti siempre estoy Sea hoy O mañana Cualquier día de la semana Me llamas Y yo voy Para ti siempre estoy Chéy, baby Chéy, baby Yo soy Jordani Chéy, baby Chéy, baby Hoy o mañana Hoy o mañana Solo me llamas Solo me llamas Monse Quínate Y aquí estamos activados Si solo Fadi me producen Yo un Dalas Dímelo Rodri This is the official remix Dímelo Rodri Let's see you Dímelo Rodri Dimelo Rodri Dímelo Rodri